El módulo va a estar funcionando de lunes a sábado de 8 a 3 y media. Vamos a trabajar horario normal y los días, todos los que restan del año, excepto el día 25 y el día 1 de enero del 2013. Y pues para las familias que no van a salir, pero que su seguro popular es tan vencido, por favorcito para que vengan al módulo. Estamos ubicados por la avenida Obregón, entrando al hospital general, por el área de especialidades, a mano izquierda está el módulo. Lo que requieren las personas para reafiliar o renovar su seguro popular es traer comprobante de domicilio actual, no mayor a 60 días. Puede ser un recibo de luz, agua, teléfono o su identificación del IFE, también nos sirve como comprobante. Una identificación oficial con foto que esté vigente, puede ser licencia de manejo, pasaporte mexicano y la IFE también. Y la CURB o el acta de nacimiento de los integrantes. También es lo mismo para afiliación. Es muy importante que las personas que tienen su seguro vencido acudan al módulo, porque es muy lamentable cuando se ofrece alguna urgencia en hospital y tienen su seguro vencido, entonces para qué esperar a eso.